Uy, ese... Uy, ese... Casi la caguen a esos güeyes, eh. Casi la caguen a esos güeyes, eh. Uy, no le di. Uy, no le di. Ah, pichoputo. Uy, ese que le di a... Vamos, vamos. Oh, mames. Puta madre. Pele justo... Ay, se me fue. Estoy trabado. Puta. No, mames. Buena, buena, Freddy. Gracias, Freddy. Puta madre, esos güeyes. Es que van todos. Sí, es que ya están desesperados. Sí, sí, sí. Uy, no le di. No le di. Sáquelas, va. Buena. Voy. Mames, ese pinche puto. Ah, vale, verga. Sáquelas, va. Es que están a la defensiva todos, eh. Buena, buena, buena. Es que no hay nadie. Perdón, no me gusta. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Ahí está. Uy, no, no, le di choco. Uy. No mames. No, mames. No, mames. No le di. Dale, a ver. Dale, a ver. A ver. A ver Uy, 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 casi, no mames No mames, que pinche puto Ves, bueno, 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 bueno Ahí voy, 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 voy Medi centro, medi centro Se me fue, se me fue, está muy largo, muy largo Esos güeyes, no? Uff, buena Buena combinación nos va Dale, dale, no mames Buena, buena, buena Me regreso a mi chongarro, me regreso Dale, 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 buena, buena Estoy, estoy, dame un centro, dame un centro Uta Esos güeyes Me mato el pendejo No le di, no le di Sácalo, sácalo, sácalo Uy, hubo uno, buenísima ¿Quién empujó? Se rifó, eh No, vamos, un gol, chicos, solo un gol Uff Ay, perdón, Freddy Ay, perdón, Freddy Ay, no le di Uta madre Sácalo, va, va, va Ahí Ay Uy, no ames Uy, métalo, métalo, métalo Uy, cabruje No mames Ahí va Vale putos No mames Estaba adentro esta madre Buenas va Puta madre, no se ponen nerviosos Uff Uy, uy, uy Buenisima, solita Buenisima Estuvo buenisima esta partida No Si nos falta saquela No Estuvo buena eh Ya se la saben No No Yo parece que comí algo me hizo mal porque Puro pinche gusano saco No 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 No